Hola despiertos, bienvenidos a Liberemonos de la Matrix. El 2 de marzo del año 2006, cerca de las 21.30 horas, el cabo Sergio Pucheta, un agente de la división Navigato de la localidad de General Pico en Argentina, realizaba un recorrido de rutina por la zona rural cercana a esa población, a bordo de una moto Honda 150. Ese día su ruta había cambiado, ya que Marcelo Villegas, un camarada de la comisaría segunda de Pico, le había pedido que cubriera también su jurisdicción, porque era su jornada de descanso. El cabo Pucheta comenzó la ronda a las 7.30 y llevaba 8 kilómetros recorridos hasta que llegó a un lugar conocido como el Cruce de las Cañas. En este punto distante, a 25 kilómetros de distancia, al sur de la localidad de General Pico, observó entre el monte un extraño resplandor de color rojo intenso. Pensando que podrían ser cazadores furtivos, detuvo el vehículo, colocó su casco sobre el espejo y descendió de la moto. Caminó por el lugar, pero no pudo ver ni escuchar nada, hasta que pocos minutos después, cuando se disponía a subirse de vuelta a la moto, aparecieron dos extrañas luces rojas que inmediatamente lo encandilaron y lo paralizaron. A pesar de tener 31 años, poseer un gran estado atlético y de que había participado hacia un año en un programa de capacitación para fuerzas especiales, la situación lo tomó totalmente por sorpresa. No tuvo tiempo de desenfundar ni de ninguna otra reacción. El cabo Pucheta estaba a un costado del cruce, enseguecido por las luces y casi estático. Solo podía mover sus manos. Un extraño cosquilleo recorría su cuerpo. Un segundo después se encontraba totalmente desarmado. El radio, la pistola y el celular ya no lo tenían. Él no recuerda en qué momento se despojó o lo despojaron de estas herramientas. Curiosamente, en la localidad de Dorila, el agente Marcelo Villegas en la comisaría segunda recibió una llamada de Pucheta, algo que hasta el día de hoy el propio Pucheta no recuerda haberla hecho. La llamada la atendió la esposa de Villegas, Norma. La mujer contó en su momento que notó la voz del joven cabo distorsionada y solo le preguntaba por su marido y le imploraba que se acercara al cruce. Villegas estaba duchando en ese momento. La comunicación se cortó y la mujer intentó en mano comunicarse con Pucheta nuevamente. Pocos minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez atendió Villegas. Del otro lado se escuchó la voz del joven policía decir, venite para las cañas, vos sabes lo que pasa. La comunicación nuevamente se interrumpió. Desesperado, Villegas llamó el teléfono de emergencia y 10 minutos después llegaba al mencionado cruce el jefe del comando radioeléctrico, el comisario inspector, Roberto Osvaldo Ayala, que precisamente en ese momento estaba en servicio. En la punta del enorme cañaveral de casi 800 metros encontraron todo menos a Pucheta. Abandonada en el lugar estaba la moto recostada sobre su lateral izquierdo. Un poco más allá vieron el radio, el cual no llevaba la batería. Encontraron también el arma 9 milímetros, también desarmada. Es decir, disperso en el terreno estaba la empuñadura, corredera, cañón, resorte y el seguro de corredera, junto con el cargador y los proyectiles. Dicen que las balas estaban perfectamente apiladas, paradas y en orden. Aparece también el teléfono de Pucheta, pero a él se lo había tragado la tierra. Por lo llamativo del caso, inmediatamente se dispone un centro perimetral para preservar el sitio y se da aviso a todos los móviles disponibles para que busquen al agente desaparecido. Es decir, que a los pocos minutos de la llegada de los efectivos del comando de radiopatrulla, vehículos de muchas jurisdicciones salieron desde el cruce de las cañas en todas las direcciones y también un grupo de agentes comenzaron a caminar rumbo a la localidad de Agustoni. En el camino no había rastro de pelea, tampoco huellas de otro vehículo. El único rastro que se encontró eran sus huellas que mostraban como que Pucheta había salido rumbo al Meridiano V, una calle de tierra que divide la provincia de Buenos Aires y La Pampa. El propio Villegas llegó al lugar en un automóvil que pidió especialmente para ayudar en la búsqueda. Fue él quien se da cuenta que algo extraño había pasado con las pisadas de Pucheta. Al principio parecían pasos normales, pero de pronto la distancia entre huella y huella comenzó a separarse. Un metro, dos metros, hasta siete metros. Era como si lo fueran levantando o fuera levitando. La secuencia se repitió durante 2.800 metros. A las dos de la mañana comenzó a llover. Una fuerte tormenta azotó la zona complicando más la búsqueda. Al otro día 3 de marzo del año 2006, cerca de las 3.55, en una zona conocida como el Triángulo, un punto distante a 15 kilómetros de distancia al suroeste de la localidad de General Pico, el Cabo Pucheta aparece. Esto sucede a 28 kilómetros de donde fue visto por última vez. Lo encuentra el dueño del campo, el señor Luis Alberto Barbero. El hombre asegura que a la hora 3.55, al llegar a ese punto, encontró sobre el costado del camino, junto a las vías del ferrocarril, a un hombre sentado y con su rostro oculto por sus brazos. Barbero intentó comunicarse con el policía, pero este no contestaba. En ningún momento emitió ninguna palabra. Como el hombre no reaccionaba, llamó con su teléfono celular al número de emergencias. Unos minutos después, llegaron al lugar todas las unidades de la zona. Atrás, la ambulancia y al rato, los medios. Poco a poco, el joven Cabo fue incorporándose. Cuando pudo pararse, solo atinó a abrazar a su superior, el comisario inspector Roberto Osvaldo Ayala, y se quebró en un llanto desconsolado. Volviendo al dueño del campo, el hombre que lo encuentra, Barbero, no observó en ningún momento huellas de calzado o de vehículo en el lugar. Fue como si a Pucheta lo hubieran dejado ahí. Un dato curioso es que la noche anterior había llovido, y mucho. Según lo declarado en el expediente policial, la lluvia recién dio tregua a la 1.30. Sin embargo, el pulo verde de color negro y su pantalón que llevaba puesto Pucheta, al tocarlo, estaba totalmente seco. Al llegar al centro asistencial, detectaron que tenían los pies con algún tipo de quemadura, con ampollas y en el medio de estas pequeños puntitos. Pucheta también insistió en todo momento que lo llevaran a una habitación sin luz. Esa fotosensibilidad duró un tiempo. En mayo del 2013, por resolución 383 publicada en el boletín oficial, Pucheta fue pasado a retiro obligatorio, porque desde el momento del incidente no pudo volver a trabajar debido al trauma generado por la experiencia. Pasando los meses, Pucheta comenzó a relatar lo que recordaba de aquel incidente. Él cuenta que vio dos extrañas luces rojas y que al acercarse a él, logró darse cuenta que eran dos extraños seres con ojos rojos deslumbrantes, que parecían flotar hacia él. Lo último que recuerda es haber salido corriendo en dirección opuesta a estos seres, y mientras lo hacía, tenía la sensación de que él también flotaba. Cuenta que veía el campo desde arriba, como que él estaba a bordo de algo y que veía como todo se iluminaba mientras iba pasando. Recuerda que cuando apoyaba los pies sentía mucho calor. Asegura que no quiere pasar nunca más por lo mismo y que todavía hoy sigue evitando ir al cruce de las cañas, donde aquella noche vivió un hecho inexplicable. También confesó que algo dentro de su cabeza le decía, si te quedas acá te venimos a buscar de vuelta. Posteriormente Pucheta declaró que él sentía presencias como que lo agarraban y lo tiraban, pero no podía ver a nadie. Parecía que iba volando. El caso Pucheta es uno de los más relevantes en cuanto al encuentro con seres no terrestres se refiere, ya que no solo esto se documentó en una comisaría, sino que también se fotografiaron y guardaron todas las evidencias de este caso. Y lo mejor de todo es que Pucheta sigue vivo y ha narrado sus experiencias en varias entrevistas sin cambiar nunca su testimonio. Desde mi punto de vista, este encuentro de Pucheta fue con seres extraterrestres agresivos que intentaron que se alejara de ese lugar y lo consiguieron. Aunque al final, tú tienes la última palabra. Hasta aquí dejo este video programa como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima.